Bueno, y tenía, es como, la mirás hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí, si no llega el voladito, decís, ¿qué pasó acá? ¿Una remera y una falda de jean? No, bajás un poco más y lo entendés y está el volado. Pero como que, yo prefiero impactar desde arriba, como que ella quedó un poquito deslucida, talentosa. Viste que acá no hablamos de los talentos. Pero es para Martín Fierro, no es para un Martín Fierro. Tiene un problema porque si no gana el premio, parece que fue en remera. Claro. Porque nunca la vas a ver parada. Sentadita, hasta acá. Ah, sentada. La enfocaban hasta acá. Viste, Fefe, qué inteligente. Es un buen punto. ¿Entendés? Alguien una vez, una gran... No la vi yo en vivo. Un espanto. No, no. Yo tampoco. Nada, el pelito, las puntas del pelo paradas, chicos, porque no se cepilló. Ah, no llegó por ahí. No llegó. Porque había muchos actores que venían. La cartera era un bolso. Muchos actores venían de grabar, de filmar. Y por ahí llevaba un saco ahí adentro, tenía frío. Claro. No, la verdad que no. No, lamentablemente. ¿Tenía sandalias franciscanas? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Ah, no, chicos, tremendo. Qué fuerte. Los dedos no balconean, por lo menos. Muy tremendo. No, estaba bien ahí. El zapatito le quedaba bien el talle. Sí. Ahí está. Bueno, no. No, no, no va. A ver. La verdad que está bien. No, no, no va. Está lentosa. Hay que darle paletas a Matilda. Vamos a Solita Silveira. Solita Silveira creo que era verde también, ¿no? Bueno, tenía un verde que me daba muy brillante. Con chatita fue. Le sacamos el collar, hacemos la cita y lo tenemos por el balcón de la cocina del arte. La parte de la blusa se parece mucho al color de tu vestido. Que lo agarre alguien. Sí. No, pero era como tres piezas. Es una falda con un top y un sol. Claro. Era un tres piezas que no, no. Porque, bueno, ahí está. El exceso de brillo. A veces en un género, viste, no está tan bueno. Claro. Entiendo que por ahí, no sé, eligió como tres piezas para contenerse más. Necesitaba por ahí para su cuerpo. Pero yo hubiese preferido algo que la... Sí, el colgante es el pantoso. No, el colgante arruinaba a la nieta. No, pero es muy feo lo vi. Claro, pero ayer. Me dice, Matilda, esto lo hará. Pero para, con lo ella que... Si vos te lo pones con un jean. Vos, remerita blanca. Un jean. Claro. El collar, sí. Sí, 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 sí. Está bien lo que dice. Divertido. Sí. Por ahí es como cool. De la nieta. Pero no está ni bien de pelo. Ella suele estar bellísima. Ella se ocupa mucho del look. No, pero ese pelo está elegido, así. A mí no me gustó. Tomó la moda de Susana del primer programa. Dijo, yo voy despeinada, me lo despeinan. No se metan con Solita Silveira. No, la amo, la amo. Es un hippie chic. Para mí es cool. Para mí es cool. Pepe, vos decís cualquier cosa. No, estoy diciendo que hay una moda de ir despeinado. No te quedás cantando. Vos, que te metés con Solita. Sí, está bien. Está más allá, Solita. No, no me gusta. Te juro. Mirá, si saco el collar, me lo banco. El collar de la nieta no, pero el resto... El resto me lo banco. Me gusta el look. Luego, de Solita, Miranda de la Sarna, la hija de Rodrigo y Ericka Rivas. Bueno, a ver, tengo para decir de ella que fue hermosísimo lo que leyó de su papá y todo lo que decía. Y me parece que nos encantó. Pero, y no me gusta tanto a mí, viste, criticar a la gente tan joven. Pero creo que podría haber tenido... No, porque me parece que también... Se criticas viejo nada más. No, pero la gente tan chica está como también un poco edificando su personalidad. Se está buscando a sí misma. Entonces, lamentablemente, esto que tenía no la favorecía. ¿Entendés? Como que el color sí. El color sí. Tiene como 30 años. El color es espectacular. Casi 30 años tiene esta chica, me parece. ¿70? 30. ¿30 tiene? ¿Cuánto tiene Rodrigo? No creo. No, no puede ser que tenga 30. Rodrigo tiene nuestra edad. ¿Tiene 30? ¿Tiene 23? ¿Qué 30, chicos? 23 años. Tiene más tío que tú. Fernanda, ¿cómo vas a decirte? Fernanda, deja de empezar. ¿Cómo para que yo le pisciclo y la escucha? ¿Decí que qué cosa, Fernanda? Por el tiempo de seis meses de edad con el hijo de Wanda Nara. Bueno, pero dijimos esa anécdota. Hasta piba le decís que tiene 30, tiene 23, es una niña. Qué resentida que sos, Miranda. Qué anécdota a fluir ya. Qué chiquita, chicos. Ya se va a vestir mejor. Vamos a tenerle paciencia. ¿Qué edad para Miranda por tener 23 años? Yo me equivoco, me mataste. ¿Tiene mi edad? Claro, ahora le dijiste que... Te vivo diciendo que tenés un look divino. ¿Qué te pasa que te tirás en contra de mí? Fefe tiene 12. Es raro, es como que no se entiende mucho el estilo. A mí no me gusta. No, no, no está bueno. Carla Peterson llegó recién también de grabar, estaba haciendo algo, no me acuerdo. Ahora, yo hay algo que no entendí. Todos se quejaban de que no hay ficción, pero todos venían a hacer una película. Una me dijo, no hay ficción, y me dice, dice, esta, esta. ¿Y Natalia Oreiro todo lo que dijo? Bueno, Natalia está fuera de todo. Ella está en la nueva serie de Netflix. No, Natalia siempre trabaja. Me gustan mucho los zapatos, ¿no? Ustedes saben, mi amada Carla Peterson, porque todo lo que tiene me gusta. Y este es un gran vestido de Min Agostini, que es una genia. Min Agostini, una gran diseñadora, prácticamente un plisado trabajado. No se hace esto en ningún lado. Te queda hermoso. Prácticamente está hecho de manera arquitectónica. Min Agostini, quizás, creo que no la favorece. No, 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 la arruino. Los zapatos me gustan. ¿Entendés? Es un gran vestido, pero no era para ella. ¿Pero qué tiene de gran vestido? Una cosa plisada, toda junta, con un tubo que te lo ponen. Es un buen vestido que está todo hecho en una... A ver si coincidimos, Matilda. Tiene textura. Matilda, ella es preciosa. Es feo, preciosa. La caga el vestido. No, es para ella el vestido. Como una obra de arte el vestido. El vestido está bueno, pero... Sí, pero para el museo, no para acá. Chicos, a ver, les explico. ¿Cómo trabaja un estilista? Bueno, este vestido es para vos. Lo mejor que te queda es a vos. Este vestido es para vos. O sea, elige un vestido. No, me parece que en este caso, es así, de ser súper bien. Pregunto, o más flaca. Y creo que el vestido es fabuloso, no para ella. No lo entiendo, yo no lo entiendo el vestido. Es como un tubo. Es un tubo. Es que se va girando. Atrás hay algo raro que... La embolsa un poquito. Es que no la favorece de atrás. Por eso, me parece que... Es un gran vestido que no es para ella. Es como un vestido sin costura, ¿no? Sí, ella estaba de lojete. Es que no es cómodo. ¿Tiene que quedar más lánguido o tiene que quedar más ajustado? No, es lo que ves. No, claro, es así. Pero yo creo que no es el vestido para ella. Porque la parte de atrás... A una chica volgada le colgaría más. Por eso, a eso es a lo que me refiero. Con menos cola, más... Pero es una mujer bella, pero por ahí el vestido no le sienta. Es para una chica más lánguida. Más lánguida, más flaquita, más legada. Y súper talentosa. Que no tiene culo, teta. A eso me refiero. Cecilia Roth, Cecilia Roth de Pablo Ramírez. A mí me encantó. Como siempre, espléndida. 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 Esto es cans. Bueno, aparente. Qué lindo. Esto es lo que necesitamos ver. No digo que sea en negro. No quiere decir que tenga que ser en negro. Una de las pocas de negro. Pero paren, miren acá los aros. Es divino. Acá los aros funcionan. Digo porque ahora vamos a ver otra cosa que no funciona. Los brazaletes. Los brazaletes están bien puestos. Porque el vestido es la nada misma. Porque el vestido es la nada. Miren la espalda. Y esto podría estar en cans. Sí. Está espléndida. Entonces, démosle esto. Mirá los dos bolsillos. Al martén fierro de cine, démosle esto. No vayamos con un jean. Esto es cine. No seamos. Esto es glamour. Glamour. No, esto es cine. Sí, sí. Vi a un señor que entró en una camisa de... Ella sabe. Ella es una mujer que sabe de moda, que sabe qué ponerse, que se conoce. Mirá los zapatos. Los zapatos espléndidos. Fabulosa. Tiene un abanico en la mano. Gloriosa. Sí, Graciela Borges, una reina. Te mando un beso, amiga. Te quiero mucho. Estaba de negro también, con todas las pocas, con sus clásicos de dios. Fabuloso vestido. También hecho por Adrián Brown, que se lo hizo especialmente para ella. ¿Ah, sí? Sí. Porque es muy Borges, siempre anda con estos looks. Sí, bueno. Y realmente un estilo marcado también. Espléndida. Nos ve todas las noches. Le mandamos un beso. Es hermoso. Es hermoso. No, 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 no. Pero lo que me sorprendió es... La piel de nuevo loca. Esa es una diosa. Yo la vi el otro día quedando. Graciela. Chicos, la piel. Graciela es una viva. Y es el cine. Es el cine. Y muy bien porque no tenía tanto maquillaje. Y esto la rejuvenece porque, obviamente... Y no quiere filmar más. No quiere. No, no quiere filmar más. No, y aparte algo para decir. Y es muy intenso. La palabra más moderna del evento la dijo ella, tribu. Sí, fue espectacular. Y la copiaron todo. Y la copiaron todo. ¿Cómo se copiaron todo? Es que fue lo único que nos... Se unieron. Eso es lo que pasa. Bueno, está muy de moda la palabra tribu. No, salvo Nancy Duplac que dijo yo no soy tribu con nadie. Pero no para ese momento y ambiente y lo dijo ella. Está bien, sí, después lo repitieron mucho. Te manda besos, Andrea. Te manda besos, Andrea Viso. Ah, bueno. Nos llegó tarde. Saludos. Que tenía un solero, dice. ¿Qué dice Pepe? Qué hermosa la palabra, solero. Solero. Mirá, lo he sido. Repitan conmigo. Un solero. Solero. Mirá, llegó el solero. ¿Y cómo se dice si no es solero? No lo había visto. Es un estilo medio hindú. Un vestido. Mirá, de la foto no sé qué es lo peor. ¿Por qué? La remera es fuerte. Elijamos. ¿Lo peor? La remera es lo peor. ¿Por qué? La remera de Piazza decís vos. Roberto es así. El vestido de la Laura Román. Ese es su estilo. La remera de Roberto no me gusta. No, el vestido de la Laura Román. Pero es su estilo. Es su estilo. Es de la Bonne Street. No me gusta ningún vestido y no me gusta la camisa. Es su estilo. El solero son colores que a mí no me gustan. A ver, yo tengo soleros parecidos. Claro, el solero es un diseño muy de verano. Yo tengo mucho gusto. De la playita lo uso. Sí, y en al lado de verano. No, yo creo que cuando uno dice me gusta, no me gusta, lo tiene que justificar. Son medios. Sí, son medios. Pues sí, claro, son medios. Y Andrea, yo estaba diciendo que vos tenías abajo una cosita rosa que tenés en la foto. No te ataques, Zamora. ¿Qué pasa? Digo, un bandó. Claro, porque es muy abierto. Como lo que tengo yo ahora. Como un bandó. Un bandó. Para que no se te vean las lolas. Bueno, ahí están ellos. Chochos de que están bien vestidos. Mira cómo se paran. Dicen, acá estoy. Orgullosos. Porque salieron a caminar una mañana. Y dijeron, bueno, mira qué bien vestidos. Bueno, igual para el padel. Vamos a crear una lanza. No es lo mismo ir a un Martín Fierro que a hacer un programa de radio. No, pero a ver moler una lanza. ¿Qué es crear una lanza? Ya sé, Pepe. Esto es insalvable. Es obvio. Por eso, pero digo, bueno, qué sé yo, uno en un programa a veces. No, pero esto lo podés encontrar en tu casa tomando TV. Ah, está divino. Yo estoy todo de Luca Avellaneda, además. Así que no me vengan a hablar de la plata. Sí, no estás hermoso. Estás impecable. Puede ser de palabra hermosa. Gracias. Porque no te digo por eso el precio. No está mejor vestido quien más gasta, sino quien mejor elige. Al buen gusto. Que elige bien. Qué buena frase. Anote esa frase, anótensela. Es de mi libro. Pongan en Instagram. Escúchame, para mí el más lindo de la noche de los varones es Baraglia. Tremendo. Qué hombre. Tremendo. Es una cosa tan bonita. Los zapatitos, el traje. Pero Baraglia está cosita. Son personas que viven mucho en España. A ver. Esto es Europa. Dale 30 días para que se ve. La nena está caliente. Está caliente con mi Baraglia. Está bárbaro. Está bárbaro. Está cada día mejor. No, tengo una pregunta. No sé si... ¿Vos decís que en San Sebastián te dejan ir con remera? Sí. Sí. Es lindo. Yo no dejo que haga lo que quiera. No hace falta ir a Europa para vestir. Yo no dejo que haga lo que quiera. ¿Querés? Ay, chicas, ¿qué? Están mios. Que vengan para todo el culo. Están ardidas. Están todas ardidas. Todos los actores que filman en Europa están felices. Se les nota la cara. Mira. Europa en la pinta. Pero sabés que claro. Este tipo es espléndido. Es espléndido. Y a vos, ¿qué le parece lo mejor que te puede pasar en este momento? Es laburar en Europa. Es una parte buena que piensa malizas en los euros. Todo prestado, me dijo Leo. No le importa la ropa. A todo prestado. Sí, yo lo tengo incorporado. Y me dijo, me dijo en la alfombra, si lo agradezco mucho me lo dejan. Estuvo genial. ¿En serio te sigo genial? Al aire lo dijo. Estaba con zapatos sin medias. Ese pantalón era perfecto para estar sin medias. Muy Julio Iglesias. Muy Julio Iglesias. Bueno, es algo que conozco de cerca. ¿Querés que te cuente más cosas? Sí, queremos. Me muero. No, está muy lindo. La remera fue una remera estrenada ese día. No, la remera es bárbara. Nunca forzada. Es una remera espectacular. Pero no es una remera de algodón. Y no fue pesada en el discurso tampoco. No, divino, divino. No fue nada pesado. No, estaba fabuloso, impecable la barba, el pelo. Mario Casas fue de remera. Cómo habló, todo perfecto. Claro. Vamos a Natalia Oreiro, que para mí fue la mejor lejos. Ay, sí. Fue una de las mejores. Una de las mejores. Algunos la cuestionaron, algunos dijeron que era copia. Bueno, lo hizo... Está todo inventado. A ver, claramente, eso lo hizo Manuel González, que trabaja con ella en casi todos sus programas. Y le hace casi toda la ropa. Es como, yo no entiendo. ¿Recuerdan aquel vestido colorado fabuloso que le hizo? Es prisado, ¿no? Es como de los 70. Es prisado, claro. Es muy, muy 70. Y tiene como un espíritu Janice. Yo la amo, me encanta. Un espíritu Janice Joplin. Ella ama a Janice Joplin. Claro. Y las florcitas te las debo. Las flores a mí no me gustaron tanto, pero justifican todo lo que está haciendo ella en su Instagram. Exactamente. Que está todo con flores, sus looks, claro, pone muchas flores. Hay un concepto acá. El pelo tiene mucho que ver con esas flores, muy botichel y muy colorado. Hay un concepto que me remite mucho a Nina Ricci, a todos los diseños de Nina Ricci. Y a la carterita. Hay un concepto. Ella es fabulosa por donde la vives. Es espléndida. Es espléndida. No, esto es tener estilo, no es Europa. Porque hay gente en Europa que tampoco tiene. Ella tiene un estilo. Tiene un estilo, sabe de moda. Y le quiero agradecer a Rosario San Juan, que es estilista uruguaya, muy buena, que trabaja con Nati, que hoy me contó todo lo del vestido y cómo fue y me tiró la data. Así que le mando esa data. Que fue la de Natalia. Natalia. Sí, sí, sí. No, es que a ella le queda al ámbito. Ella no la vistió, la vistió Manuel González, pero me dio toda la data a Rosario. La peluca era fabulosa. Me encanta la cartera. La cartera es hermosa. Es peluca. Es peluca. ¿Sí? Sí, obvio. Son extensiones. Amo. Pero la verdad es que, chicos, aparte el detalle del cinto que pasa por encima de la espalda, pero la espalda es más baja. Peluca, chicos. Eso es un lujo. A ver. Llamaba mucho la atención ahí. El cinto, miren, miren. Por ahí no es peluca, son extensiones. Susana también tenía peluca. Por ahí son extensiones. No, es extensiones. Susana usó como unos postizos. Sí, esos que se... ¿Qué es? Un postizos. Cortinas. 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 Susana usa un coso acá. Pero además es dramático. Es como lo lleva. Bien cinematográfico. Por eso te lo llevan. Eso también es cine. Mirá esa foto. Esa foto es divina. ¿Cómo lo lleva esa? La cara que pone. Es fabulosa. Son actrices. Es hermosa. Es fabulosa. Está parecida a la actriz. Siempre se viste bien. Siempre. Siempre. ¿Quién no te gustó, Shani? ¿Qué dijiste eso? Bueno, Julieta Silverberg lo parecía cuando empezó. Solita Silverberg no me gustó. Con una pollera, un top y unas chatitas. Estaba bárbara Graciela Borges. Sí. Ahora de lo que venimos viendo. Nancy Dupla. A ver, Nancy, ¿cómo estaba? Deslucida, Nancy, que la quiero mucho. Sencilla. Sencilla. No, el pelo. Pero el pelo, ¿eh? Vos decís que un traje blanco. Está bien un traje blanco, chicos. Porque la criticaron un montón. Eso no, pero me pareció que el pelito ahí deslució el pelo. Pero ella tiene el pelo así, no se lo... Bueno, pero yo también tengo el pelo cuando me levanto así. ¿Con un traje así qué pelo te haces? ¿Qué te haces? Pero te haces una onda más preparada, algo que, viste, ayer había mucha humedad, hacía mucho calor en el barrio. Pero recogido tendrás a la sala y hacía frío. Igual el traje es correcto, pero no es para una gala. Con esto vas a cenar. A ver, claro, una remerita un poco más arriba. Y ojo con ponerse un pantalón enormemente largo. ¿Y qué pasa? Balconean. Balconean los dedos. Otra vez. El síndrome del balcone. Drama. Es un drama. Entonces, no, un zapatito en punta. Y mira, terminás. Nunca terminás. Nunca termina tu... Zapatito blanco en punta o en negro. ¿Qué razón llegó? Últimamente se estaba vistiendo muy bien, Nancy. Se viste muy bien, se viste muy bien, Nancy. Se viste muy bien. Tiene un detalle... Cuando empezó no se vestía. Tiene un detalle. Pero no, esa es... Eso no sé, yo no estaba tanto... Ella lo dijo, pará. Ella lo dijo una vez. Estaba en esa época. Me estresa mucho ir a los Martín Fierro porque siempre estoy mal vestida. Bueno, te voy a explicar una cosa. Esa primero tiene una muy buena vestuarista. Sí, claro. Claro. Y después, ella elige muy buenos diseñadores. ¿Entendés? O sea que... Y aparte, yo la quiero mucho porque la vestí un montón de veces en un montón de portadas. Pero el pelito un poco más arreglado y una remerita más arriba. A ver, vamos a una pareja Antonopoulos y Caponi. Bien, de blanco también. Con la peor de las ondas. ¿Qué? Estaba en mala onda los chicos. Este traje me gusta mucho más. No te decía, no, 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 no. Así, ¿eh? El divino, ella no. El traje es divina. ¿Qué pasa con ella? Ella es tan linda. De humildes. Es muy linda. Ella es fabulosa. Ella es muy linda. Bueno, ves ahí... Qué bien las zapatillas. Sandalias, sandalias. Pero, ¿cómo es el pantalón? Campanita y más corto. Sí. Ahí podemos poner una sandalia perfecta. Este traje me gusta más que el de recién. Y claro, tiene como esto que es sexy, bueno. Y el traje divino tenía un detalle hasta el costado del saco. Hermoso. Y bueno, él bien también. Las zapatillas de él te gustan. Me divirtieron. Sí, canchero. Estos zapatos, mantidla, estos zapatos en puntas están bien hechos. Sí, sí. No balconea. Ella está muy bien. No balconea, claro. Ella está muy bien. Espléndida. Sí, re linda. Espléndida. Me sorprendió lo amarga que estaba, ¿eh? No, es amarga. Por él se sentía amarga. Mirá, dos personas, yo me acerqué en un momento y hubo dos cronistas más que se le acercaron y los miró y le dijo, no quiero, no quiero. Bueno, lo reentendemos, pero bueno, no quería. No sé, bueno, no querrías. No quería dar notas. No, y otra cosa es, si ché, prefiero o no, como con una actitud medio chota. Bueno, yo la quiero mucho porque la conozco de así de chiquitita. Ah, bueno, qué chiquitita. No podés mezclarlo. Pues la quiero, pero no la quiero. Porque por eso la criticás a Pilar Smith, porque la harías. También la conozco hace un montón. No creo que el sentimiento. Mercedes Morán, a ver, Mecha también, el cine. Chico, me pongo de pie, me voy a poner de pie, me voy a poner de pie. Creo que era de Manuel González también. Pero puede ser una alfombra roja de cualquier país. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso, dio cátedra de elegancia. La verdad que muy bien, interminable, muy bien donde está puesta la combinación de las rayas. ¿Cómo está? La verdad que muy bien, me encantó. Te gustó. A mí me parece espléndido. Esta es espléndida. Espléndido, los aros. Sí, todo. Puso para ella, el pelo, todo. Las uñas, mi amor. Sí, las uñas. Yo me di lo mismo recién. Tremenda. A ver, mi carrera. Ay, hermosa. No, no, no. Bueno, a ver, un vestidazo hecho por Burtín, ¿no? Sí, y con tela, una tela Chanel. Y con un género que me dijeron que era el género original Chanel. Es original Chanel. Original Chanel. Esa es preciosa. Así es que liquidaba, chicos, o sea, estaba... Emily in Paris. Era una cosa que, nada, no pasaba un dedo, pero no le quedaba ajustado. No entendí cómo hicieron ese vestido. Fabulosa. Está hermosa. Cuando llegó... Eso es cuando sienta bien algo, ¿no? Ves que a ella no le aprieta acá y no le sale la chica. Pero mirá el tajo donde está. Esa está ahí, no le llega el calzón. ¿Viste por qué? Nancy Durell atraviesa el tajo. Claro. Ay, qué fuerte. La interpela el tajo. Las sandalias, miren las sandalias, bien elegidas. Cuando llegó, todo el mundo se da vuelta. El pelo, el maquillaje sutil. El color. El pequeño aro. Fabulosa. Aplausos. Sí, ganó. Ganó con el amor después del amor, que ganó como mejor serie la de Fito, que es de mandarín. Así que felicitaciones para todos. Sí. Vamos a la próxima, ¿quién tenemos después de Mika? Bueno, chiquita. Chiquita que solo fue para el escenario. Vamos, chiquita. Qué energía, por favor. Espléndida. 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 Es poco. Espléndida es poco. ¿Quién la vistió? Dijo ella, ¿no? De quién era vestida, no me acuerdo. Mirá lo que es ese vestido, la caída. Muy lean. ¿Era de Claudio? No me acuerdo. ¿O de Yara? ¿O de Yara? Pareciera más de Lash. No, el Thor Ruyman. No. Pareciera más de Lash que de Cozano. Y uno de los mejores discursos. Y los tacos que tenía, mirá los zapatos altos que usa. Y es verdad, el gran discurso, ¿no? Totalmente. No, Mirta súper astuta. Entró y dijo que no cierren el Inca. Y los actores, que estaban todos odiados, ya no escucharon más nada y empezaron a aplaudir. Por ahí le decían, son todos unos hijos de puta y no escuchaban. Me hizo acordar cuando dije... Qué fabulosa. No, no, ¿cómo es? Porto. Menos mal que te hizo acordar. Qué gárbaro. Tranquila. Qué memoria. Pará, no privaticen los canales 11 y 13, ¿se acuerda? Sí, qué vieja que sos. Fernando se fue hace 20.000 años. No pegás una, Fer. Concisa, parte, pará. Escuchá. Sí. ¿No? Fue concisa, Mirta. No se fue al acoso, para ningún lado. A otra cosa. Hice 33 películas, ¿no? 36, le dice. 36. Todas de protagonista, dijo. Después la voy a contar en mi casa. Todas de protagonista, dijo. Sí, obvio. La amo. Mirta nació estrella. Chau. Sí, claro. Nació estrella, a los 14 años, imagínate. Y acá estamos. Espléndida. Pablo Rago. Pablo Rago, desmerecido, ¿no? Bueno, se ganó. O sea, a ver. Actoros. ¿Por qué desmerecido? El gris no acompaña. No. El gris ratona, ratonado, no acompaña. Da banco. Porque todo el negro, sí, ¿entendés? Ese es el problema. Que el gris no ayuda. No, no. No es para esa hora. No es para esa hora, no es para una gala. Es un intermedio que no ayuda. Ahí está. Es eso. ¿Escuché mal o era su primer Martín Fierro? Sí. Creo que dijo el señor. Su primer Martín Fierro. Me mandó un audio Walter Vázquez. ¿Quién es? Es la pareja de... De Piazza. ¿De Piazza? Perdón. Walter, sí. ¿Qué necesita? No sé, tendría que escucharlo. ¿Querés escucharlo en vivo? Sí. Yo no sé. Animate, por favor. Chalo, chalo. Acá lo hacemos todo en vivo. A ver. Nosotros nos bancamos todos. Walter de Robert Piazza. Buenas noches, Walter. No está en este momento en la mesón. Yo estoy de pedo mirando el programa porque llegué recién a casa. Bueno, no se escucha. Y estaba mirando que pasaron la foto de la tarde cuando están analizando los Martín Fierro. Decirle a Ángel que la remera de Robert no es de la Bonne Street. Parece eso. Él acaba de comprar ahora en Madrid. No es de la Bonne Street. ¿La Bonne Street de Madrid? Y aparte se están analizando los Martín Fierro. ¿Para qué ponen una foto de hoy a la tarde? Que Robert fue al programa de... Deberías mirar todo el programa. Porque se nos canta, Walter. Porque es mi programa. Es el tusto, querido. ¿Qué quieren? Que vaya de smoking. Sí. Ay, chicos, chicos, chicos. Ya sé que es el circo mediático, pero... No, circo es en mujeres. Ay, tampoco tan grande. Absurdo. Pero no, Angelito, la remera no es de la Bonne Street. Angelito nada, no tenemos confianza. En Madrid, ahora, en este último viaje que llegamos hace 10 días. Ay, bueno, fueron con Madrid. Y fue fugar. Bueno, besos. Chao. O sea que estaba en Madrid y se hubiera comprado una camisa de mangas largas. Algo más lindo, si se hubiera comprado en Madrid con todas las cosas que hay para comprar. Exacto. Claro, vayan al corte inglesa. Aunque sea, aunque más no sea. Bueno, ellos van muy a menudo a Madrid porque tenía una sede, ¿no? No hay nada más mersa la vida que decir, esta ropita es de Madrid, esta me la compré en Londres. Es fea. Por más que se haga 600 mil dólares. Se caíste en un mal día, Walter, porque estamos sin tratamiento. Hoy no nos moleste porque estamos pinchados. Bueno, estamos desfenestrando a Rau, además. Hoy estamos pinchudos. Victoria... Soledad. Victoria Villamil, ¿por qué me ponen Victoria Villamil? Bueno, otro ejemplo, y no es porque use negro, pero otro ejemplo de fabulosidad. ¿Te gustó o no me gustó tanto? Me gustó, le hubieras sacado el collar. Sí. Sacado el collar, me parecía... Entonces no me gustó tanto, no es tan fabuloso. Sí, es fabuloso, pero le hubiese sacado el collar. El vestido me encantó. Bueno, pero no, el look entero no es fabuloso. Bueno, sí, sigamos con otro. Fernando, deja de discutir todo. ¿Qué discutir? ¿Qué discutir, no? Me encanta, me gustó. Es una genia. Me encanta. Pero pará, ¿por qué no el collar? También tiene un estilo marcado. No. ¿No le usé el escote? Pregunto porque yo me anoto acá, ¿eh? Para ver. No, me parece que está muy cercano a donde comienza el escote del vestido. Entonces hubiese llevado algo como más chiquito, más arriba. ¿Y un joker? ¿Viste que tiene dos? Joker, no sé si es el estilo para un joker este vestido. Pero más arriba. Tiene algo en cuello. ¿Ella? Fabuloso. Tiene buen cuello, boludo. Hay gente que no tiene cuello. Claro. No sé, yo no hablo de cosas físicas. No, no se habla, Fernando. Oh, pero déjense de jugar. Sí, pero por favor, no se habla de cuerpos ajeno. Está resaltando algo lindo que tiene muy lindo cuello. ¿Por qué lo odias a Soledad Villamil, Fernando? Acá viene un cuchillo de algún momento. ¿No ves que volvió en esa objetividad? Acá hay un rencor anterior. Seguimos a la objetividad. Sí, contadme. ¿Qué? Acá me pasó. ¿Algún momento? ¿Alguien se reclaba? Yo las conozco, chicas. ¿Por qué? Es muy viejo. Es viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está Pablo en el medio también? Es el momento. Una vez. ¿Viste que había historia acá? No me dios que se quiso levantar. Yo les escucho el tono. Se los quiso levantar a Pablo. Ya las detecto, chicas. Ya está. No, no, no. Una vez yo escribí una columna en cariño. Ajá, ¿viste? Que hay una cosa atrás. Era muy terrible. Ahora sería re naif. Ahora sería live. Pero en esa época te odiaban. ¿Qué decía? Comparando a las dos cuñadas. A Soledad Villamil y a Mónica Ayos. Qué mal. Entonces, de ahí hablaba mal de las dos. Ah. ¿No era que elogiabas a una? ¿Y qué pasó? Hablaba mal de las dos. Y su mamá, que trabajaba conmigo en Clarín, se enojó mucho conmigo y le fue a hablar mal a todo el mundo. ¿Qué tiene la culpa Soledad Villamil para odiarla? ¿Y qué te hizo ella? Porque ella te tendría que odiar a vos. Pero siempre me calló mal. Pero no es así la vida. ¿La viste alguna vez en tu vida? No, no dije que estaba mal vestida. ¿La viste alguna vez en tu vida para odiarla? ¿O la odiabas por añadidura, por odio a la madre? No es que la odio. Chicos, los odios son porque sí. No, estoy haciendo mi trabajo periodístico. Mal porque la veo como siempre oliendo mierda. O sea, como la bomba con Lali, que de lejos le detectó la bala vibra. Bueno, digamos que es de Pablo Ramírez, ¿no? También. Ah, mirá. Así que ella sí suele vestirse así. ¿Con la hija? Estaba con la hija, me parece. Sí, creo que sí. También la odiamos a la hija. Sí, también odiamos a la hija, la sumamos. Porque es la nieta de la señora que habló mal de hija. Y a la madre, aseguro. Amorosa la hija. Van todos en el mismo punto. ¿Y qué querés decir? Si hablaste mal de la hija, la madre es lógico que te critique. Yo haría lo mismo. Bueno, pero era mi trabajo. Yo te juro y te hago echar. Gracias a eso llegué a la tele, así que chao. Gracias al odio estamos acá, chicos. Bueno. ¿Es algo más para que destruya? Jimena Cardi. Me gustaría tomarle la hija de Jimena Cardi. ¿Te gustó? Me encantó y te voy a decir por qué. Era otro vestido que daba distinto el color en pantalla que en persona. Totalmente. Y te voy a decir por qué. Le dijeron cortinado, le dijeron de todo por la chica. A ver, ¿por qué? Porque ella estaba en un espacio donde estaba en la alfombra roja viendo moda y dijo algo, comunicó algo. Me parece que era sexy, era atrevido, ¿entendés? Decías, era fuerte. Tiene que ver con su personalidad, con su silueta. Buena elección. Para ella se lo llevó bárbaro. ¿Cuál sería la personalidad de alguien que usa este vestido? Moderna, disruptiva, rebelde. ¿Qué más? ¿Algo más? No, quería saber porque no entendía. ¿Eso es así? A mí me molesta. Sí, todo eso. ¿Qué te molesta? Que me da miedo que se le escapen las telas. No se le va a escapar nada porque apenas y tiene unas cositas lolitas. Estoy nerviosa viéndola, ¿entendés? No, divino. Me estresa. Teteiro, ahí en... ¿Y por qué no se le va a escapar nada? No, porque está muy ajustado. La manera en que está pasado. Está ajustadito ahí. Y está pasado el de arriba. Está todo calculado. Está pegado. No tiene nada de gusto y es un vestido por eso que está bien elegido para ella. Esa especie de... No sé cómo se llama. Todo el tiempo y se le movía y estaba como casi por verla. No se tapaba. Yo no se la vi. El pizque del cuello sale otra segunda manga. Exacto. Como que está cubierta dos veces. A mí no me gustaron los zapatos, si vamos a analizar. Ay, no los alegro. Plataforma, me parece que no es elegante. ¿Balconea o no? Sí, balconea un poquito. ¿Balconea un poco? Ahora cuando bajes te muestro el zapato. Un poquito, de plataforma también. Pero estaba bien. A mí no me gusta esa plataforma. Una sandalia. Lo que pasa es que te hace más alta. Bueno, pero no es elegante. Bueno, pero estaba casi tapado. Por ahí un nude color. Esa también es bien cinematográfica. Sí, a mí me hubiera gustado más en nude. Totalmente. O dorado. O dorado. O dorado. Pero bueno, me gustó mucho. Bueno, aprobada. Espléndida. Y también estaba Mina Serrano, la actriz que interpretó a Cris. Con un tajazo, ¿no? Cris miró, mide 5 metros. Sí, sí, es altísima. No, no, no. Es impresionante. Es impresionante. Qué belleza, ¿eh? La verdad es que me gustó mucho. A mí no. Me gustó mucho. Ojo que se quedaba en bolas. Por eso. Así, re. Yo hubiese puesto una cosita ahí. Ah, mirá. No lo había visto. A mí no me gustó. Era un montonazo, pero que no tenía nada. Era un vestido muy provocador. O sea, tiene que ver. Para mí es demasiado. No, no, chicos. Chicos, el vestido era tremendo. Espectacular. Yo lo tuve al lado realmente. Y lo llevaba bien. No se le vio. Chicos, nunca se le vio nada. No, y aparte hay apósitos. Hay cosas que te podés. No, para mí había una... Amanda, ¿vos querés que se vea? No, me da nerviosos. A mí también. ¿La morbo? ¿Qué te pasa? Pero está preparado para eso. No creo. Cuando voy al circo y veo al trapecé. Esa foto es divina. Esa foto es divina. No respiran. Yo creo que había un body. Que había un body que sostenía de un lado y de otro. Y otro que atajaba de un lado y se podía ver el cuerpo, pero no se veía más que eso y no se iba a ver más que eso. Igual la foto le queda espléndido, pero a mí el vestido no me quedaba más. Qué belleza. Es muy editorial. A mí me gusta. Es muy para ellos. No sé si sería para cualquiera. Esa foto es divina. A ella le queda espectacular. Escuchame una cosa. Era impresionante verla caminar por ahí, por la alfombra roja. No solo Matilda, no solo la alfombra, que ya en sí es difícil hacerla y desfilar. Las escaleras. Las escaleras. Las escaleras, chicos. Yo los veía, digo, acá uno va a caer y no cayó nadie por favor. Nadie. Porque son escaleras con alfombra y largas, no terminan nunca. Muchos fueron por ascensor. Pero, bueno, no solo la alfombra y largas, no solo la alfombra y largas. Gracias.